Ese, ah ese tiene, es muy grande, tiene que sentir, ah esa zona más allá, ese sigue más, este, uff, es muy lejos, o sea, uno, dos, uno, dos, ¿sí? No, no, pegando fuerte, solamente esperando, espera, 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 tiene, dos, tres. Voy a esperar un poquito más. Más distracción. No tanto fuerte. Esperando. Por eso necesitas fuerza. Fuerza. Fuerza de core. Ok. No está acá. Enfrente. Enfrente de mi pecho. Así es. No, no aquí. Ok. No. 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 No.